Ya lo pasado, pasado No, 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 no me interesa Ya lo sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida Porque vivir, amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias, gracias Por tanto y tanto amor Vivo enamorado, yo me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo olvidé Ya todo olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya negotié Ya ahora No, 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 no lo pecado Amén.